Por tercera ocasión en su carrera, Rafael Nadal se coronó en el abierto mexicano de tenis Telecel, luego de vencer 6-3 y 6-2 al tenista norteamericano, Taylor Fritz. Además, el español se convirtió en el tercer máximo ganador de este torneo. Fiel al estilo de Rafa, su inicio fue dominante y letal, especialmente durante el saque, que en varias ocasiones tomó incómodo a su contrincante, que debutaba en una final en Acapulco. Sin embargo, Fritz también supo responder cuando tenía la pelota en sus manos. El nombre de Rafa Nadal se ha vuelto a colocar en lo más alto del abierto mexicano de tenis Telecel, luego de conseguir su tercer título en el torneo tras imponerse ante, Taylor Fritz.